En los eventos ocurridos en la madrugada, precisamente del día 6 de febrero del año 2011, en la calzada Cortés, frente al bar público conocido de la ciudad, en los canchones, donde se priva de la vida a quien volaría como lección del Partido Revolucionario Institucional, el señor Arturo Castellanos Luis, togándose la detención del señor Noé Javier Almenta del Plan, en coordinación con autoridades policíacas del Estado de Sinaloa, la Procuraduría General de Justicia del Estado detuvo a Noé Javier Almenta Beltrán, alias El Tanga o El Grande, quien confesó haber sido autor material del asesinato del ex regidor Arturo Castellanos Ruiz, ocurrido el 6 de febrero del año 2011. La tarde del martes, el Procurador de Justicia en Baja California, Rommel Moreno Manjarrés, estuvo en Ensenada para presentar ante los medios de comunicación avances de las investigaciones iniciadas ante la averiguación previa, con número 778-11-300, en torno al asesinato del ex regidor. Y además cabe destacar que la investigación continúa abierta, y se dará la información a los medios de comunicación y a la sociedad en general, en su momento procesal oportuno, y particularmente agradeciendo la comprensión, dado que estamos pues en esta vertiente de la idea concreta, que ha sido la voluntad de su gobernador José Guadalupe Zunanillán, de dar por el paradero no solamente de los autores materiales, sino también de los autores intelectuales. Rommel Moreno comunicó que Javier Armenta Bernal es considerado como un sicario y homicida que trabaja a sueldo para el crimen organizado, específicamente para el cártel de Sinaloa, por lo que se ha conocido que fue contratado por los autores intelectuales por una cantidad de 200 mil pesos. En relación a las armas utilizadas para el homicidio, las autoridades judiciales afirmaron que aún se explora a nivel nacional para revisar los registros y posibles relaciones con otros delitos. ParaFrontera.info, con información de Ocairi Villavicencio e imágenes de Luis Ángel García.